Pablo Escobedo, el equipo que está en camino y por ello rogamos de sus oraciones. Y para esta transmisión le invito a que nos acompañe en vivo a través de redes sociales, en Facebook estamos como Impacto de Dios Radio 97.9, en YouTube nos encuentra como Impacto de Dios Chiapas, y también puede buscarnos a través del sitio web www.impactodidioschiapas.com.mx Agradecemos a todas las emisoras que se enlazan en el estado, a Canal 24 Cristo Viene TV y a Maxi Cable en San Fernando. Noticias Estatales y Locales En reunión de trabajo, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas y la Fiscalía de Delitos Electorales, dependiente de la Fiscalía General del Estado, dieron a conocer que dan seguimiento a 33 denuncias que fueron presentadas ante este órgano electoral por supuestos delitos electorales que se llevaron durante los comicios del 1 de julio y posterior a este proceso, así es como el consejero presidente del IEPC, Osvaldo Chacón Rojas y el titular de la Fiscalía de Delitos Electorales, Hugo Gómez Estrada, reafirmaron su compromiso para poder avanzar en las investigaciones ministeriales correspondientes y que estos hechos no queden impunes, pues el legado de la jornada electoral debe ser la limpieza de las elecciones y el respeto a la voluntad que la ciudadanía depositó en las urnas, así es como se da a conocer, que están dándole seguimiento a las denuncias por los delitos electorales que se presentaron ante el IEPC, quienes han manifestado inconformidad por el fin de este ciclo escolar 2017-2018 son los docentes de telebachillerato comunitario, quienes señalan que falta compromiso con las 230 comunidades donde se ofrece la educación por medio de este subsistema educativo, así lo denunció Erick de Jesús Altamirano Corzo, quien es el vocero de los afectados, se manifestaron este fin de semana alrededor de la Secretaría de Educación, específicamente donde habían sido citados para que les dieran un abono, para que les pagaran esto que les deben desde hace muchos meses y les habían dado la fecha para que llegaran el día viernes, pero una vez más les fallaron, sostuvieron que fue una mentira del Secretario de Educación, Eduardo Campos, quienes a nombre de él les habían citado para poder liquidarles, pero una vez más les han incumplido, información de Asich y fotos de Oscar León, donde se ve algunas de las manifestaciones que estuvieron realizando durante el viernes, pues esperaban pronto obtener su pago, pero señalan que si no les pagan van a continuar con acciones como la que tomaron este fin de semana, con marchas, con bloqueos y esperan que en verdad las autoridades educativas tengan pronto interés para resolver esta problemática porque son varios adeudos pendientes. Mientras que en Palenque señalan que fueron detenidos ya los asaltantes de turistas, esto fue derivado del fortalecimiento de patrullajes preventivos en el tramo carretero Palenque-Ococingo, donde los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a un presunto responsable del asalto al camión turístico, donde al menos 18 personas resultaron afectadas, así es como dieron a conocer, que esta detención es el resultado del incremento de la presencia policial en la región maya, con una fuerza operativa de 150 elementos, 20 de la Fiscalía General y 10 de la Policía Estatal. Es un trabajo en conjunto, pero pues llevan uno de muchos de los asaltantes que los turistas han denunciado se encuentran en el camino. Pero otro tema que también es importante en esta área de seguridad es lo que anuncia la Fiscalía de Chiapas sobre la seguridad que se establece en los límites con Tabasco. Vamos a escuchar lo que se emite desde esta función. Amigos y amigas de las redes sociales, estamos el día de hoy en Ejido Agrícola Cristo Rey del municipio de Reforma Chiapas. El día de hoy estamos inaugurando esta caseta de policía, que era un tema pendiente que se tenía en esta zona, donde es límites entre los estados de Chiapas y Tabasco. Reforma hace colindancia con el municipio de Huimanguillo, en donde es la incidencia delictiva de mayor trascendencia en el estado de Tabasco. El día de hoy, con la presencia de los cuerpos policíacos y de la presidencia municipal que se comprometió a hacer esta caseta, estamos dando para adelante la estrategia de seguridad en esta zona del estado. Bueno, es así como se da a conocer cuáles son las medidas de seguridad que se están tomando, por supuesto, para poder garantizar la seguridad de los ciudadanos chiapanicos y también de quienes nos visitan. Otra materia que también es de festejar es que la situación del medio ambiente está siendo considerada como primordial en Chiapas y ahora el gobernador Manuel Velasco Cuello destacó el trabajo coordinado que se realiza para la protección de especies en peligro de extinción. En este caso se atribuye a la protección del manatí, una especie en extinción, y se ha destacado también el rescate natural de otras especies como la tortuga marina, el jaguar, la guacamaya roja y el trabajo más centrado en este momento está haciendo por la preservación del manatí que tiene presencia en siete estados de la República y el Caribe y entre ellos se encuentra Chiapas, por ello han señalado que durante esta administración pues se han hecho esfuerzos para poder conservar esta especie para que pueda estar en su hábitat y están en un monitoreo constante para poder proteger al manatí, una situación que por supuesto es digna de celebrar. Ojalá que así puedan atenderse también otros sectores que exige la sociedad. Mientras que a través de Verídico Noticias se dio a conocer que un ebrio conductor atropelló a dos elementos de protección civil que estaban derramando un árbol que había caído por la noche del viernes pero pues un hombre en estado de ebriedad fue a impactarse contra la unidad de estos cuerpos de auxilio. Cuando sucedió este impacto pues todos resultaron lesionados. El percance se registró minutos después de las 21 horas del día viernes sobre la carretera Villaflores-Francisco Villa a la altura del fraccionamiento de las cruces cuando Manuel de Jesús Gutiérrez de 49 años de edad circulaba a exceso de velocidad con un estado de embriaguez. Así fue como resultaron dañados no solamente el automóvil donde estaban trasladándose estos elementos sino ellos presentaron varias lesiones, fueron atendidos de inmediato, tuvieron que ser trasladados al Hospital Regional Bicentenario, a la Comisión de Emergencias de Rescate y fueron los socorristas de Cruz Verde Buen Samaritano quienes acudieron al auxilio porque fue una situación muy complicada. Eso es lo que en muchas ocasiones se lamenta de que alguien que está haciendo su trabajo en esta situación eran los elementos de protección civil, alguien que estaba haciendo algo bien por la sociedad pues sufre este tipo de percances por gente que es irresponsable al volante. Vamos a nuestra primera pausa y ya volvemos con más información. En un momento regresamos con NVE. Los montes y los valles al Creador Ángeles y querubines a una voz A nuestro Rey, a nuestro Dios, Salvador El cielo y la tierra canten al Señor Los montes y los valles al Creador Ángeles y querubines a una voz Ángeles y querubines a una voz Santísimo Dios, Salvador El cielo y la tierra, levanten hoy su voz Cantando Santo Cantamos santo, 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 santo eres tú, cantamos santo, 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 santo eres tú. El cielo y la tierra canten al Señor, los montes y los valles al Creador, ángeles y querubines a una voz, a nuestro Rey, a nuestro Dios, el Salvador, a nuestro Rey, a nuestro Dios, el Salvador. El cielo y la tierra se inunden de su amor, naciones enteras proclamen salvación. El cielo y la tierra levanten a su voz, cantando santo, cantamos santo, santo eres tú. Cantamos santo, 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 santo eres tú. Tú estás conmigo en el desierto, siempre, siempre estás conmigo, en todo momento tú eres mi amigo. Siempre estás conmigo, tú me das la fuerza, eres mi abrigo, eres mi todo. Tú estás conmigo en el desierto, siempre, siempre estás conmigo, en todo momento tú eres mi amigo. Siempre estás conmigo en el desierto, siempre estás conmigo, tú me das la fuerza, eres mi abrigo, eres mi todo. Anhelo estar cerca de ti, adorarte más con todo mi corazón, mi corazón es para ti. No hay nadie que me apasiona más conmigo, siempre me has dado lo mejor, no hay nadie que me apasione más que Dios. Siempre me has dado lo mejor, y lo mejor es para ti. Anhelo estar cerca de ti, adorarte más con todo mi corazón, mi corazón es para ti. Tú estás conmigo en el desierto, siempre me has dado lo mejor, no hay nadie que me apasione más que Dios. Tú siempre me has dado lo mejor, y lo mejor es para ti. Tú estás conmigo en el desierto, siempre me apasione más que Dios. Anhelo estar cerca de ti, adorarte más con todo mi corazón, mi corazón es para ti. No hay nadie que me apasione más que Dios. Tú siempre me has dado lo mejor, y lo mejor es para ti. Tú estás conmigo en el desierto, siempre me apasione más que Dios. Continuamos en NVN, noticias internacionales y nacionales. Nosotros vamos con información internacional. El día de ayer, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Helsinki para mantener el día de hoy su primer cumbre formal con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Es una cita crucial en la que el mandatario estadounidense acude sin grandes expectativas. Trump aterrizó al aeropuerto finlandés hacia las 21 horas, procedente del Reino Unido, y su penúltima parada de gira europea ha sido con gestos muy tensos, con lo que no da muchas esperanzas de que durante esta cita puedan tenerse buenos resultados para ambos países. Así es como señalan que la situación está bastante tensa, sobre todo hacia los aliados tradicionales de Washington. El mandatario va acompañado de su esposa, Melanie Trump, y estaban ya hospedados en un hotel para esperar esta cumbre con Vladimir Putin, que está a unas horas de poder celebrarse. En Nueva Orleans, en Estados Unidos, un jaguar se escapó de su hábitat en el zoológico y en este escape asesinó a ocho de los animales que allí habitaban. De acuerdo a un reporte de Nola.com, un alpaca y un zorro fallecieron el día de ayer, un día después de que este jaguar macho había ya asesinado a cuatro alpacas, a un emu y a otro zorro. Esas fueron las víctimas que este felino arrasó con este escape. Fue un equipo de veterinarios quien aplicó un sedante al jaguar para que fuera recapturado y pues regresó al refugio nocturno al que estaba asignado en este zoológico. Afortunadamente ninguna persona resultó lesionada el día de ayer. El zoológico continuó con sus labores, abrió de nuevo sus puertas, pero pues las alpacas que este jaguar asesinó apenas habían sido adquiridas en marzo en las granjas de Alabama y Mississippi. Y pues el día de ayer se dio la noticia de que la última alpaca que había atacado este jaguar pues falleció. Tenían heridas tanto la alpaca como el zorro. Hay un zorro que también tiene heridas y que lograron estabilizarlo por el momento, esa baja observación. Pero aún no han dado los detalles de cómo fue que este jaguar logró escaparse de su refugio. Una situación que sin duda va a poner en alerta a las autoridades de este zoológico porque se imagina que hubiera causado algún daño a alguna de las personas que se encontraban visitando a este zoológico. En Colombia se dio una noticia bastante aterradora. En Colombia encontraron amarrados a la cama y en calidad de desnutrición a tres abuelitos, esto en un albergue, donde estaban además trabajando sin permiso en la ciudad de Pereira. Y pues en este lugar además encontraron a una niña con aparentes signos de maltrato a un perro que también estaba en graves condiciones. Así lo citó Noticias Caracol y las autoridades pues dieron a conocer que esta casa hogar estaba funcionando de forma clandestina. Tenían nueve adultos mayores, pero pues de estos nueve que no estaban en buenas condiciones, tres estaban en pésimas, en pésimas condiciones. La policía dio a conocer que los familiares de estos adultos quienes confiaron en llevar a los ancianitos a este albergue pagaban alrededor de 200 pesos por la estancia de sus parientes. Según dieron a conocer estaba todo en completo desorden, una completa falta de aseo en los alimentos. Y la situación de estos abuelitos es completamente crítica. Los adultos mayores oscilan entre los 70 y 90 años. Por supuesto que es inadmisible este tipo de condición y de tortura en la que se encontraban. Ahora ya están estas instalaciones bajo la protección de la administración municipal. Ya que la policía indicó que los familiares no se han presentado para poder recibir a estos abuelitos. Así es que es ya el municipio quien se hace cargo de la situación de estos abuelitos. En pesos colombianos habla de unos 200 mil pesos colombianos de que se tenían que cubrir. Pagaban a estos familiares por dejar a sus papás, a los abuelitos en esta zona. Pero la situación era completamente crítica en la que estaban ellos. Algo tan terrorífico e inhumano. Como tan inhumano es la situación que se dio donde un chileno asesinó brutalmente a su hijastra. Desafortunadamente abusó sexualmente de esta menor antes de hundirle la cabeza en una tina. La golpeó durante 15 minutos y ahora pues él se encuentra en prevención, detenido en prevención. Así es como se dio a conocer que estas situaciones que a diario afectan a miles de personas, la violencia en muchas de sus manifestaciones pues se sigue generando en este mundo y es muy lamentable que dentro de estos casos esté el maltrato infantil. Y ahora pues este claro ha quedado, pues ha quedado un ejemplo muy claro de esta situación tan aberrante hasta donde puede llegar la demencia humana donde esta pequeñita en Chile falleció a manos de su padrastro. Sucedió el 11 de julio y fue a través de los estudios que hicieron los forenses donde encontraron que este hombre de 43 años pues llevaba a la niña al baño y allí abusó sexualmente de ella y fue en ese mismo lugar donde le sumió la cabeza en una tina de agua. Muy triste, una situación muy fuerte, pero desafortunadamente eso es lo que acontece en nuestro mundo. Mientras que en Nicaragua la situación de manifestantes continúa y con ello la represión, al menos cinco muertos y decenas de heridos dejó este fin de semana como resultado la manifestación. Hay una operación denominada Operación Limpieza, es por parte del gobierno de Nicaragua, que prácticamente consiste en ataques armados en contra de la población civil que mantiene bloqueos en algunas vías. Así lo ha denunciado de forma oficial la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, donde se ha dado a conocer que eran estudiantes quienes estaban manifestándose para que dimita al presidente nicaragüense y pues prácticamente son las fuerzas oficiales y federales quienes abaten a la sociedad civil. Y vamos a contarle un poco de lo que está sucediendo aquí en Guatemala. Durante este fin de semana, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF identificó a otros seis cuerpos y con ello se reduce a 305 el número de desaparecidos por la erupción del volcán de fuego. Los cadáveres han sido identificados por diversos métodos como análisis odontológico, antropológico y algunas características individuales. Por ello, pues se han hecho los estudios, los análisis correspondientes en la morgue provisional que se ha instalado en la sureña ciudad de Escuintla. Así lo precisaron desde el día viernes la INICEF. Lo dieron a conocer a través de un informe. Mientras que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres mantiene en 113 el número de fallecidos en esta tragedia que se vive en Guatemala y que es el motivo por el que nosotros nos encontramos aquí para poder compartir un poco de esa ayuda que ustedes han tenido a bien confiar para la Iglesia Casa de Dios del Shaddai y para el equipo de Impacto de Dios Radio. Para cambiar un poco el panorama, pues vamos a escuchar la información deportiva que nos tiene esta mañana Manu Cárdenas. NBN Deportes con Manu Cárdenas Gracias Isa, buen día. Esto es NBN Deportes. La selección francesa conquistó su segunda estrella en el pecho tras imponerse con jerarquía por 4-2 a Croacia. Los franceses aprovecharon las pelotas paradas y manejaron bien los tiempos logrando cerrar el partido con los goles de Pogba y Mbappé en el segundo tiempo cuando parecía que los balcánicos estaban cerca del empate. Los Batreni, que en buena parte del partido eran claros dominadores, vendieron cara a su derrota y lucharon hasta el final. Guillermo Ochoa, guante de plata del Mundial. Paco Memo fue superado por dos atajadas por el arquero de Bélgica, Thibaut Courtois. Tigres devoró a los guerreros y ya intimidan. Lo que Tigres le hizo al campeón fue intimidante. Un póker de rugidos lograron los regios frente a los guerreros. Guido Pizarro, Javier Aquino, Lucas Celarayán y André Pierre Guignac fueron los artífices del aplastante baile. La liga está por comenzar y ya hay un favorito a estar entre los mejores. Tigres avisó que quiere revancha y va por todo. Necaxa, campeón de la Supercopa MX. Necaxa salió rayado. Los hidrocálidos subieron una vez el switch y con eso bastó para fundir al Monterrey. Francisco Córdoba fue el héroe anónimo de los electricistas. El joven que ya tiene hecha su maleta para viajar a Colombia y participar en los Juegos Centroamericanos logró el solitario tanto. Rayados, con todo y Rodolfo Pizarro en la cancha, salieron quemados. Con poco aceite en su maquinaria, regios e hidrocálidos ofrecieron un juego poco vistoso pero que sirvió para abrir la vitrina anecaxista. Carlos Vela regresa a la actividad con el LAFC. Timbers de Portland visitó este domingo a Los Ángeles FC, equipo donde milita el mexicano Carlos Vela y empataron a cero en la semana 20 de la Major League Soccer en el Back of California Stadium de esta ciudad. Tuvieron más posibilidades de anotar los visitantes pero no lograron concretar. El futbolista mexicano jugó todo el encuentro y tuvo una de las jugadas más claras en la recta final pero una vez más el meta visitante Jeff Aftinela se encargó de impedirlo. Juan Celaya y Yael Castillo oro en Grand Prix de Fina. La dupla mexicana se llevó la presea en la prueba de trampolín de 3 metros sincronizado con 405.15 puntos. Alegna González se proclama campeona mundial de marcha. La mexicana mostró una joya de competencia en Finlandia. En el tenis Djokovic vuelve a ganar Wimbledon. El tenista serbio se adjudicó por cuarta ocasión el Gran Eslam británico tras vencer a Kevin Anderson. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy en NBN Deportes. Nos estamos escuchando hasta la próxima edición. Gracias Manu. Vamos con la información nacional. Una leyenda urbana, viral, que en estos últimos días ha sido un boom a través de redes sociales. Ha llegado ya hasta la unidad de investigación de delitos informáticos de Tabasco. Es el universal.com quien comparte esta información y pues advierte a los usuarios ante un posible robo de datos y hasta trastornos físicos y psicológicos a quien se anime a cumplir algo que han llamado el reto de buscar a Momo. Es lo que está circulando a través de redes sociales, donde se trata de ver a un extraño personaje que se viraliza a través de redes sociales. Se desconoce la identidad, pero es posible contactarlo desde la aplicación del WhatsApp. Hay una persona, por supuesto, detrás de este número que está circulando a través de redes. Se ha compartido ya de forma masiva, sobre todo por Facebook, pero se va a conocer que por la clave de este número telefónico proviene de Japón y pues consta supuestamente de que este usuario responde con advertencias y amenazas. Además, la fotografía de perfil que está circulando ya inclusive en algunas cuentas que lo han usado como un juego en Facebook, es una imagen bastante perturbadora. Ya se dio a conocer que fue una escultura, como una escultura que se creó por artistas japoneses en el 2016. Se ha ya comprobado que muchos otros usuarios poseen fotografías de esta misma pieza de arte, que es como la imagen de una mujer, pero con ojos saltones, negros y un poco deforme, con una boca en forma de V. Bastante desagradable la imagen, por cierto. Y ahora pues se trata de un reto entre jóvenes y adolescentes que básicamente consiste en interactuar, en contactar a Momo, así es como han denominado a este personaje. Donde los más famosos youtubers y tuiteros pues han logrado hacer este tipo de juego que se ha generado a través de redes sociales y ha sido esta misma situación lo que ha provocado la curiosidad entre los jóvenes y adolescentes. Pero la Fiscalía de Tabasco hace un llamado emergente a los padres de familia que puedan conversar con sus hijos a tener mucho cuidado con esta situación que sigue desatándose a través de redes sociales. Porque este organismo estatal advierte sobre distintas consecuencias entre las que se encuentran sacar o robar información personal, incita inclusive al suicidio o a la violencia, acosan, extorsionan y puede generar trastornos físicos y psicológicos como ansiedad, depresión e insomnio. No es la primera vez que dependencias gubernamentales advierten sobre el riesgo que tiene este tipo de historias de terror que se pueden tener, diversos tipos de delitos que son completamente reales como es el acoso sexual, el ciberbullying, el robo de información personal, la trata de personas. Y todas aquellas cosas que a veces no logran captarse nuestra imaginación y que en muchas ocasiones lo tomamos a juego y solo por seguir en esta línea de la moda por redes sociales, pues caemos en estos chantajes. Así es que muchísima precaución con ellos, no importa la edad que tengan sus hijos, más vale estar prevenidos ante lo que hacen en la computadora, en la tablet o en el celular. En este fin de semana, como muchos otros fines de semana, desafortunadamente la ola de violencia va en incremento en nuestra nación. Las corporaciones policíacas registraron nueve asesinatos violentos durante este fin de semana, eso en las regiones de la cuenca de Papaluapan, Itzmo, Mixteca, Costa y Valle de Oaxaca. Durante un presunto enfrentamiento con bandas de delincuentes, tres personas fueron ejecutadas a balazos en la carretera federal que comunica a Huautla de Jiménez a Tustepec. Así se ha informado y han localizado más de 50 casquillos percutidos de diversos calibres en estas zonas. Así es como Oaxaca prácticamente ha sido el estado violento de este fin de semana. Mientras que la Fiscalía General de Oaxaca también solicita el apoyo de la población para localizar a tal Karin Samira, ya tiene 29 años de edad, es originaria de Israel y fue vista por última vez el 10 de julio en el destino turístico de Puerto Escondido, en el municipio de San Pedro Mixtepec, en la región Costa. A través del mecanismo Alerta Rosa es donde se busca mujeres y se hace la difusión de esta información para poder localizarla. Ahora mismo está en su pantalla la imagen de esta joven, por supuesto que urge dar con el paradero. Cualquier información puede comunicarse al 0180077628. Como características tiene complexión delgada, tez morena clara, mide unos 65 metros, cara ovalada, frente amplia, cejas semipobladas y depiladas, ojos grandes, iris de color café claro, nariz grande, base ancha, boca mediana, labios semigruesos, mentón ovalado, cabello ondulado de color castaño claro y largo. Es urgente poder localizarla. Les repito que ella es de nacionalidad israelí. Fue apenas el 14 de julio cuando se ha emitido esta alerta, pero se sabe que desde el 10 de julio fue la última ocasión que se supo de ella. Pero no todo son malas noticias en México. Afortunadamente hay jóvenes que están tratando de sacar avante a este país y son los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional quienes han creado un vehículo autónomo para personas que estén en sillas de ruedas. Es de un mecanismo y manejo similar a las motocicletas automáticas, pero pues permite a las personas con discapacidad para trasladarse poder hacerlo de forma independiente, por supuesto que es algo que se debe festejar. También a través del Universal.com se da a conocer que la próxima CEDESOL va a duplicar en enero la pensión de los adultos mayores. Así se dio a conocer por la virtual Secretaria de Desarrollo Social, María Luisa Alvarez, quien dijo que el apoyo será para 5.4 millones de beneficiarios que hoy están en el padrón, pero será hasta más adelante cuando puedan también actualizar la información y con ello se espera poder agregar a más adultos mayores. Vamos a nuestra última pausa y volvemos con más información. En un momento regresamos con NVE. Como árbol que brotar junto al mar, como árbol que brotar junto al manantial mi vida permanece en ti como el sol que brilla y nunca para de brillar es tu amor como árbol que brotar junto al mar, como árbol que brotar junto al manantial mi vida permanece en ti como el sol que brilla y nunca para de brillar es tu amor nunca más dejaré de vivir sin ti nunca más dejaré de vivir sin tu amor como árbol que brilla y nunca para de brillar como árbol que brilla y nunca para de yo Mi vida permanece en ti Palabra de vida que nunca más dejaré De vivir sin ti Nunca más dejaré de vivir sin ti Nunca más dejaré de vivir sin tu amor Nunca más dejaré de vivir sin ti Nunca más dejaré de vivir sin tu amor Mamá Mamá Quiero agradarte con mi canto Jesús Con mis manos levantadas y mi corazón Hoy me presento ante ti con gratitud Vivo a tocar la puerta de tu corazón Déjame entrar en tu presencia Quiero tocar tu corazón Continuamos en... Es el tiempo de escuchar las líneas de hoy Las que nos comparte el pastor Gabriel Carrillo Campa Evolucionamos hacia la salvación Así que no se preocupen por el mañana Porque el día de mañana traerá Sus propias preocupaciones Los problemas del día de hoy Son suficientes por hoy Mateo 6.34 No existe mayor motivación Por superarnos a nosotros mismos Mediante la resolución de conflictos O problemas cotidianos Sintiendo que la fe era la respuesta Necesaria para dicho proceso De poder tomar decisiones hoy Y ahora Debemos apoyarnos en el Espíritu Santo Y en lo que dicta nuestro corazón Para eliminar toda duda y sentimiento oscuro Que nos rodee Pero debemos tener la claridad Y el reparo de reconocer Que los temas y problemas que nos acontecen No sean vinculados a necesidades superficiales Ni materiales Sabiendo que nuestra vida eterna Será desarrollada en el reino de los cielos Debido a la gracia del Señor Debemos priorizar Y pedir en oración Sanar nuestras emociones Y desvíos negativos Para poder cumplir con la misión De nuestro Padre Celestial Investigadores encuentran un mosaico Que retrata espías enviados por Moisés a Israel En Estados Unidos Ayudante de Sheriff Que encontró a bebé desaparecido Da créditos a Dios por ayudarlo La tolerancia religiosa en Chiapas Sigue siendo una deuda Con el sector cristiano evangélico El cual incluye a diversas denominaciones Tanto conservadoras como carismáticas Más de 150 familias desplazadas en Chiapas Reportadas de forma oficial Y más de 90 familias Viven excluidas de sus derechos como ciudadanos Y no tienen servicios básicos En el lugar donde habitan Y un grupo no determinado de familias Vive en constante hostigamiento Con amenazas de que si asisten a la iglesia cristiana evangélica Serán multadas No pueden visitar los miembros de alguna iglesia evangélica No pueden comprar Ni vender en el ejido que habitan Vamos a compartirle Un tiempo muy especial Esto sí que es digno de festejar Y fue la graduación De la Escuela Primaria Coordinación De la Enseñanza Que se celebró en las instalaciones De la Iglesia Jesús es el Camino Aquí en Tuxtla Gutiérrez El día viernes Muy buenos días Nos encontramos en las instalaciones De la Carpa Juvenil De la Iglesia Jesús es el Camino Donde está aconteciendo algo Que es más que relevante Más que importante Por la labor que se está gestando Desde este punto Me encuentro acompañada Del Pastor Exaú Sucede que El acontecimiento del 7 de septiembre Que marcó la historia De Chiapas Por el terremoto Que vivimos en el 2017 Generó una serie de problemas Sabemos de los daños materiales Que ocasionó Y en Chiapas Al menos 1,571 escuelas Resultaron con daños Algunas mayores Algunos menores Y eso fue Lo que vivió La Primaria Federal Coordinación De la Enseñanza Ubicada aquí en Tuxtla Gutiérrez Justamente se encuentra Frente a las instalaciones De la Iglesia Jesús es el Camino Pero dicha Iglesia Abrió sus puertas Para que estos niños Continuaran con sus estudios Aquí los maestros Organizaron en esos espacios Y los alumnos Pudieron continuar Con su formación Académica Para no afectarles Como desafortunadamente Sucedió Con otras escuelas Y hoy Esta casa Se viste de gala No solamente La Primaria Federal Sino la Iglesia Jesús es el Camino Aquí se encuentra El Pastor Exaú Quien está colaborando Está arreglando La Mesa del Presidium Ha estado una serie De actividades Acomodando todos los detalles Porque hoy Es la fiesta de graduación De estos niños Pastor Ha sido una colaboración Iglesia Escuela ¿Puede contarnos un poco De esta experiencia Que ustedes han tenido? Sí, gracias Buenos días Dios los bendiga A todos nuestros hermanos Amigos que nos escuchan Y nos ven sobre todo A través de estos medios De las redes sociales De verdad es una bendición Para nosotros Poder contar Y poder ser accesibles Y hacer esta gran labor Sobre todo Porque ponernos de acuerdo Con nuestro Pastor General El Pastor José Pérez Pardo Los maestros Alumnos que también Pudieron estar aquí Y gracias a Dios El Comité de Padre de Familia Que también ha sido De mucha bendición Y mucho esfuerzo Para ellos Y poder colaborar Y ahora llevar a cabo A culminar precisamente Los estudios Los pequeños De sexto grado Gracias a Dios Y fue algo muy Ha sido muy relevante Sobre todas las cosas El gran apoyo Que se ha podido dar Y no solamente Creo aquí Creo que en algunas otras iglesias Que han podido apoyar A las escuelas primarias Y de verdad Ha sido una gran bendición Poder contar Con el Profesor Eliel También Que es nuestro director De la Coordinación De la Enseñanza Le damos la bienvenida También a este lugar Que llega por acá También Así que De verdad Hermana Licea Es una bendición Es una tremenda bendición El poder colaborar Con la Escuela Coordinación De la Enseñanza Si duda alguna Es importante Festejar esta labor Que han tenido Las iglesias En poder colaborar Con la sociedad Y ahora nos acompaña El director El director De la Enseñanza El tiempo Esto Lo sentimos muy orgulloso El personal Estamos muy agradecido Todos Todos Por ver terminado El ciclo escolar En esta iglesia Jesús es el camino Gracias Director Director ¿Ya tienen algún tiempo estimado Para que en el próximo ciclo escolar Los alumnos puedan regresar Los alumnos puedan regresar a sus instalaciones O tendrían que seguir ocupando estos espacios? Por el momento Por el momento ¡Gracias! Y es un gusto poder saber que nuestro pueblo se encuentra en este periodo de resiliencia donde pues estamos buscando salir avantes con esto que nos dejó el terremoto del 7 de septiembre 2017 por supuesto que es de festejar el acto que ha tenido a bien compartir la iglesia Jesús es el Camino liderada por el pastor Josué Pérez Pardo de darles este tiempo, este lugar a los niños para que sus clases no fueran suspendidas pero no solamente eso a mí me llamó mucho la atención de ver a los pastores cargando sillas, decorando el lugar para que tuvieran un muy buen festejo los graduados de la Escuela Primaria Federal Coordinación de la Enseñanza Ahora ha llegado el tiempo más especial de NBN y son las buenas nuevas Las buenas nuevas en NBN Tienes que conocerte a ti mismo, cuando tú te conoces a ti mismo tú sabes hacia dónde debes de caminar y no importa quién tú veas caminando por otras vías Por eso es que la gente de destino no se mueve por lo que otros hacen, se mueven por lo que Dios le dijo a ellos que hagan Hay cosas que otros las van a hacer y le va a salir bien a ellos porque ese es el destino que Dios tiene con ellos Pero contigo Dios tiene otra cosa, hay cosas donde algunos fracasaron que a ti te va a ir bien y los que fracasaron te van a decir a ti no te meten eso que yo fracasé ahí Y hoy Dios te dice donde otros fracasaron tú vas a tener victoria Donde a otros les fue mal yo a ti te voy a respaldar Diga conmigo, tengo que conocerme Tengo que conocerme A mí mismo A mí mismo Saber quién soy Saber quién soy Me enseña Quién no soy Extraordinarias como siempre las palabras que Dios nos regala y ahora han sido de labios de la pastora Yesenia Tien que salen estas palabras que deben ser de muchísima bendición para la vida de cada uno de nosotros Yo le agradezco su compañía en esta mañana, gracias a todos los que nos dejan sus mensajes a través de redes sociales Bendiciones a cada uno de ustedes por reportarse, gracias a Ari que nos apoya en controles, recuerde que a las 2 de la tarde tenemos más en NBN Noticias con el licenciado Paco Andrade Por favor tenga muy presente hoy más que nunca que le informamos no solamente para que usted se entere, es para que juntos continuemos en oración Desde el Hotel Valle Occidental, bendiciones Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión NBN Noticias 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 Noticias